Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arturo, trefe de crónicas de banqueta. Y pues bueno, hoy jueves treinta ya de diciembre, el último programa del año, del veinte veintiuno, y estamos con un invitado, él es chef, chef chocolatero, ahorita nos va a platicar, él es Ángel Romero, ¿Cómo estás Ángel? Buenas noches. Hola Arturo, ¿Cómo estás? Buenas noches, pues muy muy contento de estar por acá, gracias por la invitación. Gracias, gracias, ya teníamos ahí tiempo de que quería hacerte yo la la entrevista, ¿Lo recuerdas? Sí, 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 ya ya tiene bastante rato, ¿No? Pero por fin se nos hizo. Exactamente, pero ya estamos aquí, y déjame, este, yo creo que 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 en el justo del del la práctica, la luz se va a a este, nos va a oscurecer, déjale prendo, eso se me olvidó, y así pasa, estamos en vivo, pero este, déjame le prendo rápido. Dale, dale, dale. Sin problema. Ya, listo, con razón, yo veía que estaba medio oscuro, pero ahí estamos. Sí, sí, sí. Ángel, platícanos, tú eres chef chocolatero. Ajá. Este, ¿Qué quieres que te quede todo quieres que te platique? Oye, pues, vamos por por partes. Ángel, yo lo conozco desde hace ya algo de tiempo, este, quizás hasta yo creo que empezabas de, a salir de la carrera, y con este boom de la gastronomía, y demás, nos conocimos en varias expos, y, 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 pues, en otras partes, ¿No? Y este, y él empieza, tú empiezas, ¿Dónde estudias este, esta parte de la gastronomía? Estudié en el Instituto Gastronómico Corbusé, plantel más verde, es que ya no existe, tristemente, pero realmente estudié ahí, nada más que, pues, digamos que fue una historia muy, muy chistosa, porque yo estudié gastronomía para dedicarme a los salados, y creo que a todo mundo les ha pasado algo muy parecido, terminan, o creen que la pastelería y la parte dulce es muy aburrida, es muy tediosa, de hecho yo tengo varios colegas pasteleros que les pasó lo mismo, y realmente yo estudié gastronomía como cocinero internacional, iba dedicado a esa parte, más la cocina italiana, empecé a trabajar en restaurantes, empecé a trabajar en algunas banqueteras, y como que había algo que no me llenaba, ¿No? Como que decía, está padre, pero, pero hay algo que me hace falta, y entonces, unos años después, creo que dos, tres años después de estar trabajando, me encontré con, con una chocolatería, y tuve el, 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 pues el gusto o el, o la oportunidad de poder trabajar ahí por un ratito, que fueron dos meses, y estar esos dos meses ahí fue cuando dije, wow, la parte dulce está increíble, como que me está gustando esto, y, y resulta que a mí lo que me pasó fue que lo que te enseñan en la escuela es muy básico, ¿No? Te dan como por encimita las cosas, y digo, es, es normal, entonces, pues digamos que lo que yo sabía de la parte dulce no me llamaba tanto la atención, y cuando la empecé a conocer de, de verdad, lo que implica la parte dulce, lo que implica la chocolatería, me empecé a enamorar, y dije, wow, de aquí soy, esto me está encantando, ¿No? Muy artístico, muy químico, muy muchas cosas, y este, y así fue como empezó mi crear en el chocolate, ya tiene, pues llevamos para diez años de chocolatero. Fíjate, fíjate, fíjate nada más, entonces, ¿Hace cuánto fue que, que nos conocemos? Más de cinco, sí, yo creo que unos siete, siete, seis, sí, sí, sí. Sí, exacto, yo estaba en una revista de gastronomía, y bueno, ahí conocí a Ángel, y en verdad, como chocolatero, lo que pasa es que también se dio como el boom, ¿No? De, de, de la gastronomía, pero también de los chocolates, y hacer los bombones, los bombones de sabores muy especiales y los, y nostálgicos, que yo creo que todavía continúa. Sí, de hecho, yo creo que de la parte del chocolate, ahorita ya se calmó un poquito, pero hubo un auge muy pesado en el que te encontrabas, se cuenta que después de que yo salí, yo creo que salimos unos cuatro, cinco, pues chocolateros que le tiraban más o menos a lo mismo, pasó un lapso de unos dos años, yo creo, o de un año y medio, y de repente ya había chocolateros, bueno, había personas tratando de hacer bombonería por todos lados, literal, iba a sacar de esquina, y había una persona que lo había visto y quería hacerlo también, ¿No? Entonces hubo un, creo que hubo un auge de, de, no de chocolateros, sino de bombonería, como tal, muy, 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 muy pesada, este, en el que hubo, sí, como tal, hubo un boom por el gusto de hacer chocolates rellenos o hacer bombonería, ¿No? No voy a decir que chocolatería como tal, porque si te fijas, hay muchas personas que saben hacer bombones, pero se quedan ahí, no hacen pastelería, no hacen escritura en chocolate, no hacen muchas cosas que implican el ser un chocolatero, e incluso yo fui parte de ese, de ese, de ese rollo, ¿No? Al principio, yo nada más quería hacer bombones porque como que no me metía tanto, no porque no quisiera, sino porque por alguna razón, no, no me iba para, para todo lo demás, a lo mejor por falta de herramientas, por falta de muchas cosas, cómo se dieron las cosas, pero yo también estaba muy, 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 muy fijado en los bombones y no me iba para el otro lado, ¿No? De repente empecé a agarrar como el camino de, ya ahora sí bien, de la pastelería, empecé a empaparme más de todo este rollo y me hice más completo, ¿No? Pero si te fijas como que hay mucha gente, muchos, pues bomboneros, vamos a llamarle así, o gastrónomos, o chefs, como, 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 lo que sean, que únicamente se especifican en bombonería y ahí se quedaron, o ahí se quedan, ¿No? De repente sacan un potrecito o algo por el estilo, pero no son pasteleros, ni se dedican a meter el chocolate en otras cosas, entonces hubo un boom de bombonería muy, muy loco, que veías gente que estaba haciendo marcas de bombones todo el tiempo, y yo creo que desde el dos mil, que ahora ha sido catorce hasta el dos mil dieciocho, yo creo. Sí, y pues así fue, así fueron las cosas, yo afortunadamente, a mí lo que me pasa es que me encanta la cocina, me encanta la gastronomía, me encanta la chocolatería, me encanta crear, me encanta hacer, me encanta compartir, y por el, le digo, si se habrán dado cuenta, estoy en un cuarto que tiene, está lleno de fantasía, o sea, si van para atrás, tengo un poco de pónita, ¿No? Que me acaban de regalar, pero esto, aquí donde estoy, para ponerse en contexto, es el, lo que era el estudio de mi papá, mi papá falleció en febrero, pero mi papá era uno de los, de los artistas más grandes de México, en cuestión al cómic mexicano y un poco de la animación también, reconocido mundialmente, y la verdad es que por, como crecí en ese ambiente, pues todo lo que hago, lo trato de llevar a este lado de la fantasía, ¿No? Entonces, como que me empecé a empapar de todo, y dije, pues lo que salga, ¿No? Digo, lo importante es disfrutarlo, y empezamos a hacer chocolates, ahora, en este año tengo todo un calendario para hacer chocolates de, de videojuegos, películas, series, también cosas con la empresa de mis papás, bueno, de mis papás, de mis papás, y todo este rollo, y, y eso fue lo que, lo que fue saliendo, ¿No? Hubo un boom de bombonería, y yo fue como que dije, bueno, vamos a aprender, vamos a hacer, vamos a utilizar de todas las maneras posibles, y es lo que salió, ¿No? Qué bueno, Ángel, y, y aparte, porque sí conocí a tu papá, y, y por ahí ya me habíamos platicado también, acerca de, de, pues, que él estaba en el ambiente de los cómics, lo conocí, lo vi en, este, en las expos, y una vez en Plaza Satélite, también, cuando, por ahí te llevé, o en unas filipinas, él iba. Ah, claro, claro, claro. Un gusto de conocerlo, y pues, bueno, un abrazo, ¿No? Y sí, sí vi las redes sociales, y sí, sí me sorprendí, pero bueno. Sí, 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 la verdad. Y esto, pero te lleva a, a seguir trabajando, y eso es lo bueno, y es lo importante, de verdad, a ver, vamos a, primero, este, también, para que la gente se vaya, vaya conociendo, tus redes sociales, las de Choco Escuincle, donde se van a enterar bien qué hace Ángel, y toda esta parte artística, porque de verdad es, es arte lo que haces, en cuanto a la bombonería, y a la pastelería, y, 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 pues, bueno, la gastronomía es un arte, pero la verdad, que la gente, eh, sepa, cómo te puede localizar. Me puede localizar, estoy como Chocoscuintle en Instagram, lo pueden encontrar como Choco de chocolate, le ponen una seta, y sale un perrito luego, luego, es el único Chocoseta que existe ahorita. Ajá. Ahí pueden encontrar toda la parte de mi Chocolatería, ahí me pueden encontrar como Chef Ángel Romero, también en Instagram, y en Facebook, las dos, en Instagram, y en Facebook. Ahora, el tema es que en Chocoscuintle van a encontrar únicamente producto de Chocoscuintle. Exacto. Y en mi Instagram personal, pues, cosas más personales, ¿no? Está tanto mi parte de gamer, como mi parte de, de chocolate. Entonces, para que no se espanten, están las dos cosas, ¿no? Porque aparte, pues, soy streamer, o sea, soy chocolatero, soy streamer, hacemos streams de cocina y streams de gaming, pero justamente es la parte mezclada, ¿no? Entonces, de repente hay cosas que en Chocoscuintle no subo porque siento que, que rompen con el molde de la idea, pero por ejemplo, hace poco saqué un postre que tiene que ver con un juego que se llama Dead by Daylight, que es de asesinos, hice un postre que es el, digamos, que un personaje, por así decirlo, del juego, un postre inspirado en un, en un tipo de personaje del juego, ¿no? Entonces, eso no lo subo en Chocoscuintle, lo subo directamente en mi personal, pero si quieren ver como un poco de mi trabajo en general, está mi personal, y si quieren ver producto de Chocoscuintle, está el Instagram de Chocoscuintle, ¿no? Ya, ya para que se den cuenta, la verdad del trabajo, igual, he seguido en el Instagram que estás, y en la parte de Chocoscuintle, también muy, muy interesante. Estos nuevos sabores que hay en Chocoscuintle, bueno, con los bombones, continúan, no sé, no sé, el sabor de motita, o, ¿cuáles otros has ideado? Bueno, el de motita no lo tengo yo, lo tiene otro chocolatero, sí. ¿Tú cuáles tienes? Yo tengo, yo tengo uno que, que me encanta, que es el de limón con pepino, pepino con limón y chile piquín. Acabo de hacer uno de lichi, otro de guanábana con, también guanábana con chile, y de repente nos volvemos locos, tuve uno de mostaza con miel, este, y me gusta mucho hacer cosas de temporada, por ejemplo, ahora en Navidad hicimos de pino ahumado, y sacamos, no sé si ubicas los dulces estos, que son como bastoncitos, que son de menta, nos sacamos un bombón con relleno sabor a, a caramelo de menta, ¿no? Y de repente, pues, obviamente tenemos cosas muy, muy mexicanas, como, como horchata, como café de olla, como, este, como, no sé, palanqueta de cacahuate, de repente saco mi trufa de oblea, de oblea con estas pepitas y miel de piloncillo, cosas por el estilo muy mexicanas, porque chupescuincle siempre ha sido la idea, como tener esta parte mexicana bien arraigada, pero también sabemos que, pues, el chocolate como tal es mexicano, ¿no? Entonces, el chocolate, meter chocolate ya quiere decir que tenemos un poquito de México en los productos. Entonces, de repente, pues, sí, tratamos de hacer como cosas un poquito más, más interesantes, porque al final del día, creo que un chocolate lo encuentras en cualquier lado, y sabor chocolate lo encuentras en cualquier lado, y un chocolate con sabores ya tan, insisto, como hubo un boom de la bombonería, ya todo el mundo empezó a hacer sabores, bombones de los mismos sabores. Sí. Y digo, aunque puedes encontrarte el mismo sabor en muchos lados, no vas a tener el mismo matiz ni el mismo bombón, porque cada quien tiene su forma de hacerlo. Esa es la parte divertida de la gastronomía. Puedes encontrarte cinco, seis, siete, ocho, diez bombones de pino, y ninguno te va a saber igual. Y eso está perfecto, está precioso, es lo que me encanta, ¿no? Incluso mi bombón de jamaica, yo lo saqué por un bombón de jamaica, porque probé en otro lado, y dije, wow, esto está padrísimo, pero lo cambié, incluso cambié la cobertura con la que hice el bombón, ¿no? Y eso es lo que está padre, porque digo, es como hacer música. Tenemos ocho notas musicales, pero podemos hacer piezas infinitas, ¿no? Y pues, de repente, por ejemplo, el de barbecue, mostaza y miel, el de de repente mexicanas con marchate, café de olla, acabo de hacer uno, por ejemplo, en hace un año, hicimos algo increíble, increíble, entre un colega, un grandísimo amigo mío y colega, grandísimo profesional también, que se llama Mario Terrés, que hicimos una colaboración que se llamó Oaxaca Miss Tokio, y eso salió porque antes de la pandemia, por ahí del dos mil dieciocho, si no mal recuerdo, hicimos una cena que se llamó Oaxaca Miss Tokio, de siete tiempos, donde eran sabores orientales con mexicanos principalmente de Oaxaca, y entonces hicimos que un tempura de, este, hoja santa, y que un tamalito de guajolote con salsa soya, bueno, unas cosas loquísimas, ¿no? Este, incluso hicimos un volcán de chocolate relleno de yuzu, con granizado de toronja rosa, granizado de tuna rosa, y bueno, unas cosas increíbles, ¿no? Entonces nos aventamos una caja de bombones que se llamó Oaxaca Miss Tokio, y estuvo padrísimo porque fue el mismo concepto, pero en chocolatería, ¿no? Entonces hicimos que un bombón, yo me aventé un bombón de soya con maracuyá, este, este, Mario metió un bombón de calamar salado con arroz inflado, yo metí un bombón de, de qué fue, ya ni me acuerdo, estaban bien locos, hicimos uno, ah, uno de, de teriyaki, teriyaki con tomate verde, y otro de, ah, qué, qué fue, ah, de de anguila con maracuyá, teriyaki con, con tomate verde, y uno de flor de calabaza con aceite de cacahuate, y nos aventamos uno que me encantó, que fue de café de olla oriental, suena extraño, se me ocurrió a ver si bien loco, ¿no? Y dije, bueno, aquí tenemos café de olla, ¿cómo sería un café de olla hecho en Japón, no? Y le empecé a meter jengibre, le empecé a meter que un poquito de soya, le empecé a meter varias cosas, hice unas pruebas, para ese bombón me tardé fácil, como yo creo que unas tres semanas de estar trabajándolo diario, 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 trabajando el bombón, hasta que quedaron cosas por el estilo, ¿no? Y pues de repente sacamos cosas así, tan mexicanas como locas, que se nos ocurren en el momento. Y de verdad, amigos, pruébenlos, porque se oyen raros, ¿no? Se oyen distintos, y dices, no, ¿cómo voy a combinar todos estos sabores? Cuando los pruebas y los tienes en tu boca, de verdad que es un chocolate excelente. Yo veo todos los trabajos que hace Ángel, y de verdad se los recomiendo. También has estado dando algunas pláticas, conferencias, cursos, y demás, ¿no? Pues en esto de la gastronomía. Sí, sí, sí. Ahora, por la pandemia, como que se paró un poquito todo, ¿no? Pero antes de la pandemia, sí, de hecho, yo me la pasaba, mi calendarización del año era así de que de lunes a jueves acaba producción, y en fin de semana me iba a algún lado, ¿no? Me estuve dando rotación por toda la república, me llevaron a escuelas, me llevaron a eventos, estuve dando conferencias de gastronomía, conferencias de chocolatería, cursos, talleres, este, del chocolate, del medio de chocolatero, y de, y de, y de clases de masterclass o clases demo de muchas cosas, ¿no? Tanto de bombonería, como de formulación, como de pastelería, como de un poquito de todo, ¿no? Y es padre, es padre compartir con la gente que le interesa, para que se den cuenta que la chocolatería no nada más es fundir y moldear, ¿no? Exacto. Hay un trabajo detrás impresionante, que hacemos todos los chocolateros para tener un buen producto en su mesa o en su cajita, ¿no? Que puedan regalar algo de buena calidad, no nada más es como los comerciales que, que ni siquiera son chocolate, ¿no? Y eso no, no toda la gente lo sabe, todo mundo piensa que comen, por ejemplo, un dato que siempre les doy, es que en México comemos al año, me parece, por persona, menos de ochocientos gramos, creo que menos de seiscientos gramos de chocolate al año por persona, y todo, todo, cuando yo les digo esto, me dicen, pero ¿cómo chef, si yo me como, me compro un chocolate en el Oxxo cada quince días o cada mes, ¿no? Y pesan cien gramos, lo que pasa es que no estás comiendo chocolate, estás comiendo dulce sabor a chocolate o grasas saborizadas y no tiene nada que ver con el chocolate real, ¿no? Por eso los costos, también por eso los precios. Entonces, pues sí es importante como compartir este tipo de cosas de información de parte de los chocolateros que estamos dentro del medio, que estamos haciendo un trabajo por el chocolate real para tratar de concientizar un poquito y de hacer un consumo responsable, ¿no? Claro, y aparte hablando del costo beneficio, de verdad que es este, o sea, se lota luego, luego, y es verdad, porque ya ni siquiera es este, manteca vegetal, ¿no? Sino saborizante y nada más, ya, o sea, ni siquiera estás comiendo el, otra diferencia, por ejemplo, el chocolate blanco y el chocolate oscuro, ¿no? Que el chocolate blanco es más manteca, este, más grasa, ¿no? Que la pureza del chocolate. Sí, 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 y de hecho ese es un buen mito, ¿no? El de, me ha llegado mucha gente que ven chocolate, muchos de mis bombones, pues, bueno, no muchos, pero algunos son hechos con chocolate blanco, la parte del casco, ¿no? Entonces lo ven blanco, me dicen, ay, pero el chocolate blanco no me gusta, yo pruébelo, pruébelo primero, seguramente nunca lo ha comido, es que es muy grasoso y es muy dulce, entonces no lo ha comido, un chocolate blanco no es ni grasoso ni dulce, de hecho, algo muy interesante es que normalmente un chocolate blanco, un leche y un semi amargo, digamos un 60%, tienen la misma cantidad de azúcar. Exacto. Lo único que cambia es la parte de la leche en polvo, ¿no? Pero la formulación casi siempre es 30, 30 y algo, ¿no? Este 30, por ejemplo, siempre que compras chocolate blanco o chocolate, bueno, sí, chocolate blanco, te das cuenta que incluso dice 31 o 33% de cacao y es porque trae manteca de cacao igual que los otros dos chocolates, leche o negro, siempre va a tener la misma cantidad de grasa o un rango muy parecido, de un 28 a un 33, ¿no? Y ya le vas metiendo azúcar, leche en polvo y lo que lleve tu chocolate, pero realmente un blanco y un negro de un porcentaje no tan alto van a tener casi el mismo porcentaje de grasa. Claro. Entonces, cuando vienen y me dicen, es que el chocolate blanco es muy grasoso, es que no debería sentirse grasoso, es que no estás comiendo chocolate, no lo has probado y cuando lo prueban dicen, guau, eso está riquísimo, esto no está grasoso, está suavecito, está ligerito y sabe a leche, que es lo bonito del chocolate blanco, que lo pruebas y sabe como a leche, pero rico, ¿no? Exacto. Que es a lo que debes saber, no debes saber azúcar como tal. De verdad, es que prueben este tipo de chocolate, o sea, el chocolate que prepara, que hace los bombones y los pasteles y demás, pruébelo, porque estamos muy acostumbrados ya al chocolate comercial que, como dices, no es chocolate, ¿no? O sea, esa es otra cosa. Cuando degustas uno de estos, uno de este, de tuyos, de verdad van a saber lo que es el chocolate y les va a encantar, les va a, este, a gustar. Y si aún no tuviera tiempo, Ángel, de hacer todas estas cosas que hace, todavía también hasta hace catas, ¿no? Preparas catas. Sí. Para combinar el tequila con el chocolate y también eso en el paladar, o sea, es riquísimo. Sí, es una experiencia completamente distinta, ¿no? O sea, yo siempre les digo que una cosa es probar el chocolate por sí solo y otra cosa es combinarlo y tratar de descubrir matices y colores y texturas y cosas que no sabías que estaban ahí escondidas o que puedes sacar a relucir, ¿no? Por eso se dice que hay catas de contraste y catas de complementarias. No me acuerdo bien si es complementarias o hay otra palabra, pero digo, el concepto es el mismo, ¿no? Entonces, el probar, a lo mejor no tequila, pero sí puede ser tequila, mezcal, café, té, hay catas de, el punto es que sea una bebida y un, y un, bueno, y un chocolate en este caso, ¿no? O un póster incluso, cerveza, lo que sea, y la, la idea es justamente encontrar el maridaje perfecto, donde el sabor y la textura de tu bombón o de tu postre combine o contraste con lo que vas a tomar o lo que vas a maridar. Hemos hecho catas de, de postres con, digo, de bombones con mezcal padrísimas, porque aparte, pues, te das cuenta de que, de que hay mucho más que solamente decir, está rico el bombón o está rico el mezcal, ¿no? Lo degusta de si dices, guau, sentí los, sentí las especias, sentí, puedes sentir hasta la historia de la bebida, e incluso la historia del chocolate, o sea, puedes saber de dónde vienen, puedes saber, puedes saber por dónde pasó ese, ese, en ese caso del mezcal, el agave, ¿no? Me, me, me encanta este rollo porque nos pasó que probábamos chocolate con agave, bueno, con mezcal, y, y sentías, bueno, ya que, que, que veíamos la explicación al principio cuando nos estaban capacitando hace mucho tiempo, con esos chicos de, me gusta trabajar con un mezcal mucho, que se llama Las Tonás, tienen un, un, un mezcal muy bonito de un agave, que cuando cae, es un, es un agave de heladera, entonces, cuando cae el agua, más bien, cuando no hay agua, se cierra, y cuando llueve, se abre, pero la onda con este agave es que cuando se cierra y hace mucho sol, como no hay agua, absorbe el agua de toda la tierra que está alrededor, y como están las raíces de las demás hierbas, que son, pues, no sé, este, hierbas, hierbas aromáticas, puedes llegar a sentir esos aromas en el mezcal, cuando lo pruebas normal, medio sabe, cuando lo maridas con chocolate, que maride con ese, con ese mezcal, por ejemplo, un bombón de rosas, o un bombón de pan de muerto, por ejemplo, quedaba increíble, hacíamos un bombón de pan de muerto de azar con, pues, mantequilla, azar, este, azúcar, para que sepa pan de muerto, pero bastante, bastante intenso, lo maridabas con este mezcal, que tenía estas notas como aromáticas y herbales, y, y resaltaban las partes aromáticas del mezcal, y resaltaba la parte aromática del bombón, entonces, hacer estos maridajes con, con tantos sabores y tantas posibilidades que existen, es muy divertido, y es una experiencia completamente diferente a nada más de gustarlo, decir que está muy rico, ¿no? Exacto, sí, exacto, tienen que, tienen que, que vivir esa experiencia, oye, y aparte, en esta, en esta temporada, pues, bueno, este, tú, tú continúas en la parte de Chocoscuicle, o, o, con tuyo, digo, de forma personal, ¿haces, este, cenas de fin de año, de navidad, de? No, cenas como tal, no, pero sí está mi pastelería, ¿no? O sea, estamos haciendo pastelería y homonéutica todo el tiempo, y ahora sí que para eventos especiales, para sus cenas, para, o incluso si un cumpleaños, lo que sea, como pastelería normal, todo lo trabajamos bajo pedido ahorita, porque no hay tienda física, entonces, es todo bajo pedido, y podemos hacer envíos, o pasan a recoger, ¿no? Pero, sí, digamos que estoy en la parte dulce por completo. Exacto. De repente hacemos eventitos, como eventitos, como, digamos, experiencias, como lo de Oaxaca, Miss Tokyo, ¿no? Que es, este, pues, yo le digo, esa vez que fue Oaxaca, Miss Tokyo, fueron dos chocolateros haciendo cocina salada, ¿no? Pero, es padre, porque es, las técnicas en cocina dulce, aplicadas a la cocina salada, son muy divertidas. Entonces, ahorita estamos haciendo, no cenas de fin de año, pero sí postres y pastelería y bombonería para las cenas. Que eso es ahí en tu, en tu página, para que te puedan contactar. Ajá, en la página de Chocosquintle, o por Instagram, sin problema. Ya, es que vean, 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 eh, digo, está en la cuenta, para que vean todo lo que, lo que hace, Ángel. Ya sabes, hace dos años, ya casi dos años, pues, nos llega esta pandemia, ¿no? El COVID-19, y nos cambia el, el, la forma de trabajar, de socializar, de trabajar, y de, pues, lo predictuable que pudiera ser el negocio. ¿Qué tanto te ha afectado a ti la pandemia? Uf, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. De hecho, a principios de la pandemia, digamos que mi, mi chocolatería vivía de eventos y empresas. Yo trabajaba para Bulgari Roma, para BMW, para muchas otras marcas, les sortíamos producto para sus eventos y demás, y todas estas, tú sabes que cuando pasó lo de la pandemia, todas las marcas cerraron, todas las, todos los eventos cerraron. O sea, no hubo eventos de más de 20 personas, incluso de más de 10 personas, cerraron muchas cosas, y literal fue así de que todo lo que habíamos construido, se cerró por completo, y hasta ahorita sigue cerrado, o sea, literal todo lo que, lo que habíamos trabajado, tuvimos que cambiarlo porque todo se fue para abajo, ¿no? Y obviamente la parte como de venta personal, la venta de pastelería, de cajitas de bombones, como así que por persona, sí salía, pero no era como nuestro mercado principal, ¿no? Es como cuando siempre tienes una empresa que tienes algo, algo de lo que vives y algo que, que, que aparte haces, bueno, pues, digamos que las dos iban a la baja por lo mismo, ¿no? Aparte, sabemos que la economía empezó a bajar muchísimo de todos, y, y sí nos pegó bastante fuerte, ¿no? Hubo un momento en el que dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que dejar de, de nada, y hay que, hay que empezar a flotar para poder sobrevivir, porque, porque esto se viene muy pesado. Digo, afortunadamente, seguimos vivos, seguimos bien, seguimos trabajando, y, y, y pues digo, no me puedo quejar porque sé que no son tiempos fáciles, ¿no? Claro, saliste a flote, pero ¿cómo fue que? Había que volverse a inventar, que volver a nacer, que volver a surgir, ¿no? Y ahí fue como entonces, ¿qué fue lo que pensaron ustedes? ¿O qué hicieron? Pues mira, mi historia es un poquito chistosa. Yo lo que hice fue dar un paso para atrás, y como dices, reinventarnos, porque fue volver a pensar todo, fue a ver, esto no, esto no va a funcionar ahorita, y no sabemos hasta cuándo va a regresar. Entonces, no podemos basarnos en esto. Hablando de los eventos, de las empresas, y demás, ¿no? La parte corporativa, por así decirlo. Entonces, algo que, que yo hice en ese inter, porque aparte cuando empezó la pandemia, me acuerdo que todo el mundo estaba así como de, ay, esto va a durar dos, tres meses, y se va a reactivar, ¿no? Entonces, yo bajo esa, esa idea, dije, bueno, en lo que se reactiva voy a hacer otras cosas, ¿no? Tenemos, yo tenía un poquito de, de, pues los ahorros del, del, de choco para poder aguantar todo lo que, lo que venía. Y dije, voy a aguantar y voy a empezar nada más a, a, como hacer un poquito de presencia, y empecé a hacer, a sacar cajas, pero temáticas por, por mes, ¿no? Como sabíamos que el mercado era muy, muy reducido, ya sacar producciones para tener ahí, para ver cuándo quisieran pedir, pues iba a ser muy complicado, ¿no? Entonces, lo que hice fue así de, ¿saben qué? Voy a sacar veinte, treinta cajas de tales, tal colección, la colección trae tales sabores, y los que quieran avísenme o manden mensaje a la página, nada más hay treinta, es producción limitada, ¿no? Y aparte tenía la pastelería por pedido, entonces era así, aquí tienes un evento, un cumpleaños, algo por el estilo, aquí tenemos el, el álbum de pastelería, y si quieres un pedido especial, te lo hacemos, ¿no? Esto fue por un rato, y después lo que hicimos fue que me convertí en streamer, entonces, empecé a hacer streams tanto de gaming como de cocina, incluso los jueves me pueden ver cocinando a las seis de la tarde, todos los jueves a las seis de la tarde ando cocinando algo, este, sea pastelera o salado, y la verdad es que creo que eso fue lo que me empezó a ayudar, o sea, entre, entre Twitch, que es donde hago los streams, y, y las colecciones de bombonería y la pastelería por pedido fue lo que me empezó a mantener, ¿no? Digamos que la misma comunidad que formé por acá, en, en las transmisiones, y la venta de producciones limitadas, y la venta por pedido de, de ir, pues, viendo que jalaba, ¿no? Al final de cuentas, esto era de adaptarse. Sí. No había, no había forma, había, era adaptarse o, o cambiar de aires, y Chocosquintle para mí es como mi hijo, ¿no? Entonces, no puedo nada más decir, ah, sí, pues, ya, ya no funcionó, o ya llegó la pandemia, y, y pues, ya otras cosas, ¿no? O sea, Chocosquintle le tengo mucho cariño, ha funcionado mucho, me ha dado muchas cosas, y la verdad es que, pues, no podía nada más decir, ah, sí, pues, ya, vámonos a hacer otras cosas, simplemente fue como reinventarnos, adaptarnos, y ver qué era lo que teníamos que hacer, al menos por este lapso de tiempo, en lo que se normalizan las cosas, para volver a retomar el camino, ¿no? Exacto, pero es como decías, al principio, nosotros creíamos que era una cuarentena, ¿no? Y que de la cuarentena ya, y se oía lejos decir, en este, en el año del, del, del veinte todavía, veinte, veinte, que decíamos, bueno, ya en octubre, noviembre, ya no creo que esto ya sea para más, pues, de todos modos fue casi todo, ha sido todo, veinte, veintiuno, y seguimos igual, pero estamos aprendiendo, haciendo otras cosas, y como dices, a veces, hasta nuevos giros, o nuevas, este, ideas, ¿no? Pero tu pasión era, era Chocosquintle, y le continuaste ahí, y dijiste, pues, bueno, de aquí me, de aquí soy, y de aquí sigo, y continuo. Exacto, 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 y digo, hace, o sea, yo todavía sigo encerrado, ¿no? No he salido, y de hecho, yo he visto que mucha gente ya anda dando cursos, y saliendo a dar clases, y conferencias, y demás, y me las han pedido, me han pedido muchísimo que dé clases presenciales desde el año pasado, he negado trabajos, porque me han pedido ir a ciertos lados, eventos, cosas por el estilo, ya en estas últimas semanas, pero yo, como les digo a todos, no, o sea, prefiero quedarme sin ese trabajo, a arriesgar mi salud y la de mi familia, que, o incluso la de las mismas, la de la misma gente que me contrata, ¿no? O sea, es como de, creo que por un rato, o sea, a lo mejor voy a sufrirle un poquito, pero prefiero eso, a arriesgar la vida de otras personas, y más de personas que quiero, ¿no? Entonces, digo, es un poquito más, pero hasta que, hasta que todo esté lo más seguro posible, ¿no? O sea, seguimos trabajando de la manera en que podemos, sin arriesgar la vida de nadie, ¿no? O la salud de nadie, y sí, como dices, o sea, es mi pasión, es mi, es mi, mi, mi cariño está ahí, todo mi trabajo, mis años de trabajo están ahí, y la verdad es que ya todo mundo, bueno, no todo mundo, pero ya hay mucha gente que lo ubica, ¿no? Entonces, incluso nos dicen como los del perrito, ¿no? Y está padrísimo, entonces, simplemente lo que hacemos es adaptarnos y seguir creando cosas nuevas, adaptándonos y ver a dónde nos lleva. Tocoscuintle empezó como una bombonería, ahora es una pastelería que también genera otro tipo de contenido, y que va a seguir creciendo para lugares que yo ni siquiera sé todavía. Exacto, y ese chocoscuintle, el perrito, es precisamente por, por el perro escuincle. Sí, 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 por el chocoscuintle. De hecho, hay una historia completa atrás del concepto, ¿no? O sea, el chocoscuintle, el chocoscuintle, como tal, es el perrito que llevaba a los espíritus de los caídos al mi clan, ¿no? El guía, este, que los llevaba de vuelta al origen de, de, de la vida, como tal, ¿no? Eh, y el chocoscuintle hace lo mismo, pero con el chocolate, ¿no? Entonces quiere regresarnos a nosotros, a nuestras raíces como mexicanos, ¿no? Y es algo que, que creamos en concepto, porque justamente era la idea de, es que la gente se está olvidando de las tradiciones, se está olvidando de la parte concreta, importante, de que, que incluso el chocolate era un emblema nacional, por así decirlo, ¿no? El chocolate era algo que reunía familias, que tú a las seis de la tarde, eh, a mí todavía me tocó con mis abuelitos, eh, tuve una familia afortunadamente muy, muy unida, y eran, eran días que ya en los últimos, los últimos años, ¿no? Pero me acuerdo que a mis diez, once años, la familia se reunía de repente a las seis de la tarde para comer pan dulce, tomar chocolate de molinillo, y ver una película en blanco y negro, ¿no? De Pedro Infante, o de, este, esta, ¿cómo se llama? La, la, la que usaron para la, la imagen de chocolate abuelita. Sara García. Sara García, gracias, ¿no? Y, 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 y si pasaba mucho, entonces, y era chocolate real, ¿no? Eh, entonces, eh, es la, la idea del concepto, ¿no? Tratar de regresarnos a nuestros orígenes, de parte del Choco Spinkle, y hacer lo mismo con, con el chocolate. De ahí salió todo este rollo. Ay, ya, fíjate, esa historia no la, no la, no la sabía de, 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 de tu logo de Choco Spinkle, que, que, que este, vamos a tratar de poner aquí al, al perrito, para que lo conozca la, la, la gente. Sí, sí. Este, y qué bien, entonces, Ángel, ahora para, para este veinte, veintidós, primero, o sea, no bajar la guardia, seguimos cuidándonos, eso no es problema, pero qué es lo que quieres hacer, ya cuando dices, bueno, ya, que posiblemente puedas tener como, la, ya no la puerta abierta totalmente, pero entre abierta, ¿qué, qué se te viene en mente? Ok, eh, pues mira, afortunadamente ya para este año que viene, se supone que ya tendremos la vacuna buena. Yo no, no me he vacunado, no porque sea antivacunas, sino porque justamente estaba haciendo unas comparativas en muchas cosas, y parece que ya estaré como libre de, de, como dices, con la puerta entreabierta, eh, y pues se vienen varios cursos, voy a estar dando gira en el, en el interior de la república, de hecho ya tenía fechas pactadas desde hace como año y medio, tengo que reactivarlas, estaré dando clases y cursos en algunos estados de la república, se nos viene ya otra, otro tipo de producciones, como por parte de Choco Escuintle, vienen eventos, vienen este cursos y vienen productos nuevos, estamos esperando a ver si a finales, está muy difícil por cómo se viene sucediendo esto, pero estamos viendo si podemos generar ya puntos de venta otra vez, no te diría que la tienda como estaba antes, pero sí puntos de venta, y por parte mía, por parte de Ángel Romero Chocolatero, Ángel Romero Chocolatero, voy a abrir otra tienda que se va a llamar Choco Gaming, que eso es para toda la gente que le encanta la fantasía, los videojuegos y las películas y las series y los cómics y demás, que justamente va a ser postres y chocolatería como inspirados en este tipo de cosas, ¿no? Se viene ahorita por ejemplo, en enero voy a sacar una caja que va a estar inspirada en un videojuego que está en auge ahorita, que se llama League of Legends, obviamente no tengo, no sé, no va a ser con la imagen y nada, porque eso sería como otro rollo, simplemente son cosas inspiradas en, para hacerlo un poquito más divertido, ¿no? Y ver qué tanto se nos ocurre para, para, para sacar producto más fantástico, ¿no? También se vienen cosas con el estudio de mis papás, eso sí, ya es con licencia y todo, porque estamos trabajando en conjunto, que es todos los proyectos que viene de Cabume Studio, lo vamos a hacer en postres, en chocolatería y en pastelería, de hecho ahorita, para los que no me siguen, estamos haciendo una colección de barras de chocolate, y esas barras de chocolate traen unas tarjetas coleccionables adentro, que al completar la temporada de barras de chocolate, se genera un póster completo del cómic de mi papá, entonces, este, estamos haciendo este tipo de cosas y van a venir proyectos de ese estilo, ¿no? Entonces, en Choco Screams le estaremos dando cursos, conferencias y demás en el interior de la república y también aquí en la ciudad y en el estado, se vienen eventos, se vienen productos nuevos y, este, por parte de, de propia, digamos que personal, pues viene también la parte de Choco Gaming, de, de chocolatería fantástica, pastelería fantástica y un poquito más, este, divertida, ¿no? Oye, espero te alcance el tiempo y las horas de cada día, porque está repleta ahí esa, esa agenda. Sí, no, y aparte mis cosas personales, no sé cómo lo voy a hacer, pero digo, para eso estamos, ¿no?, para divertirnos. Sí, exacto, y aparte esta combinación de, de, de lo gamer con, con el chocolate debe ser interesante, ¿no? Esa no la he visto, vamos a ver cómo, cómo, cómo funciona. Sí, 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 este, digo, a mí que me encanta todo este rollo, pues de repente te llegan ideas y dices, estaría bien padre hacer esto, ¿no? Estoy en, 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 en búsqueda, por así decirlo, de conseguir algunas colaboraciones o licencias o cosas por el estilo para poder hacer cosas oficiales, porque ahorita únicamente puedo hacer como alegorías o cosas parecidas. A mí no me gusta hacer cosas como que se podrían tomar como piratería. Exacto. Eh, hay mucha, hay muchos que hacen pasteles, este, que hacen, eh, incluso, bueno, lo que tú quieras, con imagen tal cual de las películas y demás, a mí no me gusta porque, digamos que la forma en la que crecí aquí por, por mis papás y demás, pues está muy arraigada la parte del derecho de autor y demás. Incluso yo alguna vez lo preguntiqué y me dijeron así como de, es que tal vez todo mundo lo haga y no pase nada, pero, pero pues está la disyuntiva, ¿no? Entonces es como de simplemente, por respeto, no me meto tanto en esos rollos. Hago cosas inspiradas o alegóricas, sí, pero no con la imagen oficial, ¿no? Entonces, eh, yo estoy en búsqueda tratando de conseguir estas, estas colaboraciones, esperemos que en algún momento se pueda lograr alguna de las tantas que tengo en mente, para ahora sí poder hacer cosas padrísimas, increíbles y, y bien, 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 este, bien marcadas, ¿no? Por ahora, eh, pues nada más es divertirnos, disfrutarnos, inspirarnos en estas cosas que me encantan y que a todo lo, ¿no? Incluso ahora que fue el, para los que, para los que me vayan a seguir a Instagram, si se me den a mi Instagram, ahorita fue el mundial de League of Legends en, de este año, hace como un, hace como un mes, más o menos, y para festejar o para celebrar el mundial, hice una escultura de chocolate de League of Legends, eh, con, con el dragón y, y cosas tal cual del juego, pero no la vendí, ¿no? O sea, puedo hacer muchas cosas estas, pero no las puedo vender justamente por lo mismo, entonces, este, pero digo, si quieren ir a ver un poquito de lo que tenemos en mente, pues vayan a mi Instagram y ahí está la escultura, ¿no? Exacto. Ahí, la parte comercial es donde ya está el problema, ¿verdad, Ángel? Cuando tienes que tener la, la licencia para no crear, o sea, que no digan que te, te estás enriqueciendo con algo pirata. Exacto, exacto, o sea, el punto no es, por ejemplo, si me pidieran, vamos a pensar un pastel de, de, del ratoncito, ¿no? Que todo el mundo conoce, más famoso del mundo. Eh, yo no puedo poner el ratoncito en, en, en el pastel. Lo que hago es, cuando me piden algo así, es, ¿sabes qué? Pues te pongo los colores y te pongo algo alegórico del, del personaje, ¿no? Tal vez, a lo mejor te pongo, no sé, rojo con blanco, ¿no? Pero no te, no, o sea, no, no estoy dispuesto, digamos, a usar la imagen como tal de, de, del personaje, porque sería como estar lucrando con la, con una imagen que yo, que no es mía, que no tengo la licencia, que no tengo el permiso. Entonces, eh, yo sé que a lo mejor no pasa nada porque digo, ¿quién te va a hacer algo por un pastel, no? Pero digo, insisto, es más por parte de lo que viene de parte de mis papás, por dónde crecí, por el estudio, por el medio en el que, en el que, en el que me desenvolví antes de ser chocolatero, o antes de ser pastelero, y este, y yo sé que todo el mundo lo va a ver bien, está bien, digo, cada quien está en su rollo, yo, por convicciones propias de este lado, pues, no lo hago, ¿no? Sí hago cosas inspiradas, sí hago cosas alegóricas, pero no tal cual con la imagen. Claro, claro, porque tú sabes esta parte de, de, de las licencias y del trabajo que cuesta, ¿no? Los que están involucrados en esta, en esta parte de, de, sabes, el trabajo que se, que le dedican y el esfuerzo, como para que otro venga y haga lo mismo, y lo venda, y, y este, y pues digas, no pasa nada. Claro, 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 y digo, y entiendo también el punto, ¿eh? Porque digo, cuando alguien llega y dice, es que quiero un pastel porque este, esta serie es mi favorita, y ¿dónde vas a encontrar un pastel de esa serie? Oficial, en ningún lado, en ningún lado, ¿no? Entonces, lo entiendo, lo entiendo, pero yo no puedo hacerlo, ¿no? O sea, así es sencillo, yo no puedo hacerlo. Tal vez otras personas sí, yo sé que todos los pasteleros, casi todo el mundo lo hace, este, pero yo por este lado, pues no puedo, incluso hice unas pokebolas hace poco de chocolate, pero no es la pokebola como tal, ¿no? Es nada más blanco con rojo, no lleva, no, pues tú la ves y no es una pokebola, es nada más algo alegórico. Entonces, pues son, son cosas con las que, con las que, pues sí tengo que, que por más que quiera tengo que dejar pasar, ¿no? Entonces, en algún momento, insisto, insisto, quiero buscar esa colaboración, esa, esa, esa forma de hacerlo bien y bonito, oficial. De hecho, algo muy chistoso es que mi forma de llegar, yo, yo en algún momento quise, bueno, quería o todavía quiero, es como un sueño que tengo ahí, medio, medio, creo que es el sueño más ambicioso que tengo, pero digo, si no tienes sueños ambiciosos no vas a hacer nada, ¿no? Exacto. Es mejor apuntar a la luna para quedar entre las estrellas, entonces, uno de los sueños que tengo es poder llegar a, a Pokémon y poder hacer una licencia con Pokémon y traerlos para que haya ese producto comestible oficial de Pokémon, ¿no? Y de hecho, mi forma de hacerlo era, voy a competir, porque, pues, me encanta la parte de competitiva de, de ser gamer, y dije, voy a competir, voy a llegar al mundial de Pokémon, y estando allá, me acerco a las personas, ¿no? Exacto. Era como, como el plan, y digo, todavía está en planes, pero la idea es esa, o sea, tratar de buscar colaboraciones, tratar de buscar licencias, tratar de buscar la forma de hacer que esta idea de, de, del Choco Gaming, como le estamos llamando, sea oficial, ¿no? Digo, si no se puede, seguiremos haciendo cosas inspiradas, no tal cual con la imagen, sino inspiradas para divertirnos, pero, es el plan. Ya, pues, que bueno, de verdad que, que, que bien, y se te nota la pasión con la que haces las cosas, la entrega, tanto de chocolate, como de, de la parte del, del gamer, ¿eh? Eso sí es, se, se nota mucho. Y, pues, bueno, ya, ya para, para despedir ahora sí este, este año, eh, y a ver algún consejo, Ángel, de, de, en cuanto a, algún postre que se pueda llevar, pues, con el pavo, con los romeritos, con el bacalao, con lo que cenan ahí en, en el fin de año, quizás hasta el pozole, ¿no? Porque es muy tradicional en el fin de año. Sí, sí, sí. ¿Con qué se puede, a, este, acompañar para que hacerle esta parte una cera dulce? Pues, en estas, en estas, en estas fechas, como que se da mucho el fruto seco, el, y los frutos rojos y las especias, ¿no? Eh, digamos que avellanas, frambuesas, naranja, este, entonces, yo les diría que algo muy, si quieren, si quieren verse muy sencillos, un panqué de naranja no falla, un fruitcake tampoco falla, eh, o pueden hacer una tipo como natilla, pero la puede, le pueden poner natilla con baileys, con un poquito de café, un poquito de especias, el café con la naranja queda muy bien para estas fechas, este, no sé, a muchas opciones, se me ocurren muchas cosas, una mousse de naranja con un poquito de, de chocolate amargo, eh, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho, que es muy sencillo, si no quieren volverse locos en la cocina, es, agarrar crema para batir, aventarle un poquito de granitina, la avientan chocolate, hacen una mousse de chocolate y le agregan un poquito de, de, este, de café, entonces tienes una mousse como de moca, y le puedes agregar naranja confitada, la naranja confitada la pueden hasta compra, entonces, puede ser algo muy sencilla, o si no, puedes aventarte un fruitcake, que es como un panqué, pero con frutos secos, y lleva, este, en su tiempo le ponían acitrón, pero ya es ilegal, creo, ¿no? Sí. Este, envinado con licor de cereza, eh, el, el, el plenar de avellana no falta nunca, entonces, ah, opciones hay muchas, panqués, mousses, natas, pero siempre tengan en cuenta estas cosas, ingredientes de naranja, especias, avellanas, frutos secos, y frutos rojos, no fallan. Claro, y lo que dices de la acitrón, lo que pasa es que ya no hay viznaga, y por eso entonces está, pues. En peligro de extinción, ¿no? En peligro de extinción, entonces es, sí, sí, sí. Es por eso, y en la citrón hasta en el picadillo, ¿no? Y en los chiles en la ahogada y demás, pero también se ha tenido. Ajá. Tiene que a mí me encantaba el acitrón. Hace, yo creo que hace unos cinco, seis años ya no como acitrón por lo mismo, sino es que un poquito más, pero también, creo que es de la rosca de reyes, es lo que más me encanta, así, amo el acitrón, y de repente veía rosca de reyes con esta pulpa de fruta, y está como, pues le ponen ate, o, pues ya sabes, como pasta de fruta, y este, y si era así como de, como que se extraña el acitrón, pero pues también hay que tener conciencia ambiental, ¿no? Digo, no por un gustito vas a extinguir una especie. Exacto. ¿Roscas de reyes también la haces? Sí, roscas de reyes voy a, de hecho, voy a empezar a venderlas a partir de mañana, y entregamos a partir del 5 de enero. Ah, pues ahí está, entonces no se les olvide. Estas roscas de reyes están en tu cuenta personal, o en Instagram, como Ángel Romero. En las dos cosas. Ay, ay, ay. Sí, vámonos, van a estar en todas las redes, tanto en Choco y Skintle, como en la mía de Instagram de Ángel Romero, y va a ser una roscán diferente, no va a ser la normal, le vamos a meter, este, le vamos a meter higo cristalizado, le vamos a meter avellana, va a ser como una rosca tipo Ferrero con chocolate. Ay, ya, fíjate, fíjate y aprovechen, pita su rosca, una cajita de bombones para que los prueben, y ya con, como dice el comercial, ya, con eso, con que los prueben, se lo quedan. Sí, de acuerdo, ya con eso, sí, siempre pasa, siempre pasa, y de hecho, lo que les podría decir es que las mejores cosas están del otro lado del miedo, incluyendo la comida, entonces, dejen de tener la miedo a probar cosas que dicen que, o sea, que suenan como extrañas, pero les prometo que cuando un profesional sabe lo que hace, pues es por algo, ¿no? Entonces, yo que me he tardado tanto en generar sabores nuevos, yo los pruebo antes de poder ofrecerlos, entonces, es posible que por sabor personal, por gusto personal, no te guste, pero eso no quiere decir que esté malo, que sepa malo, que saben, este, puede que digas, bueno, es que la frambuesa no me gusta, ¿no? Entonces, si contiene frambuesa no me va a gustar, sea como sea, ¿no? Bueno, es posible, pero tengan, o sea, aviéntense a probar cosas nuevas, no le tengan miedo, y si no les gusta, no pasa nada, no les gustó, no lo vuelven a probar, pero igual descubren algo nuevo, descubren algo que no sabían que les gustaba. Y ya verán, ya verán que sí les va a gustar. Te lo agradezco, te lo agradezco, Ángel, te deseo, pues, un feliz año 2022, un abrazo fuerte, gracias por por volvernos a a ver ahora de esta forma, ¿no? Que también esto es lo que nos ha dejado la pandemia, la parte de la socialización ha sido diferente, y pues en una pantalla ahora ya nos estamos acostumbrando a vernos, a saludarnos y a platicar. Sí, de acuerdo, este, pero pues ya habrá momento para socializar de manera personal, ¿no? Al contrario, pues gusto en verte de nuevo que ya tienen bastante rato que que no nos no nos conectábamos, que no nos veíamos, y pues este, al contrario, gracias por la invitación, por la plática, gracias por el tiempo, y ojalá se le hayan pasado bien acá en la entrevista, este, prueben cosas nuevas, que tengan un muy feliz año, Arturo, feliz año, felices, espero que te hayas pasado muy bien, que el año que viene sea mucho mejor, de verdad espero, espero que sea un año, como le dicen un, este, en la NFL le dicen un break here, ¿no? Exacto, 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 porque Ángel también es muy fanático de la NFL, y si los cuarenta y nueve son los que te... Las águilas de Filadelfia. Ay, ya, ya, ya. Sí, de hecho hasta juego tocho. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, sí. Exacto. Por si le da tiempo de jugar, también para que juegues mucho. Sí, cañón, ojalá, ojalá, es lo que te decía, con todo lo que quiero hacer, no sé en qué voy a hacer el año que viene, pero a ver qué sale. Gracias, gracias, Ángel, de verdad, gracias a todos ustedes, un feliz año, feliz fin de año para que la pasen bien, pero que el próximo año sea mucho, mucho mejor. Gracias, Ángel, un abrazo. Un abrazote. ¡Gracias!